Tengo mis saludos desde las alcantarillas del fondo subterráneo. Este jueves 16, los poetas del asfalto tienen el agrado de presentar a una gran cantante subterránea a la voz de una mujer rapada, Marisabel Octubre, Ataca Lima, subterráneo. Y el evento se divide, como ya dijo la abuela de Pinchilata de Diosaurio, se divide en tres partes. Marisabel Octubre, Ataca Lima, poetas del asfalto número 102, Juan Cín. Va a estar dos cantantes, Dané Castañeda y Marisabel October. Poéticas de la Resistencia, Gabriela Soñadora, Utópica, Eugenia Fellini, David de Soto, Valeria Silenza-Diez, Tancara Escarlata, Nathalie Sexy Lee, Oluna Mañi y Miguel Pegale. La presentación, Poetas del asfalto número 102, va a estar a cargo de Richie Lagra, Marisabel Octubre, Edgar Cooper y Prima Mujica. ¿Desde qué años se inició tu banda? ¿Cómo fue que se formaron? ¿Hace cuántos años tienen tocando música de rock subterráneo? Bueno, nosotros nos iniciamos en el 2013, en un concierto de rock no conocimos, el 3 de marzo, exactamente, el 3 de marzo del 2013. Y bueno, sí, nos iniciamos subiendo a hacer funk, pero en el camino hicimos un otro género y comenzamos a hacer oborubines, que nos gustó, bueno, particularmente nos gustó mucho y al resto también le gustó, el hecho de, no sé, de la lina que se siente cuando estábamos tocando. A ver, si nos iniciamos en el 2013 y estamos en el 2015 y llevamos dos años tocando, ¿cierto? Sí, claro. No, tres años, tres años tocando. ¿En el 2015? ¿2013? ¿2013, 2014, 2015? ¿Tres años? ¿Ah, dos años? No, no, tres años. ¿Tres años? Claro, claro, claro. Y dime, cuéntame un poco sobre el género de música que tu hijo está tocando en las bandas. Ya, nosotros, esto, tocamos oborbidi. Oborbidi, queremos. ¿Qué es el oborbidi? El oborbidi, es esto, oborbidi, no, el oborbidi es otro género. Sí. No, 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 normal, esto, el oborbidi es, es, como decir, Lo combinan mucho con el, dicen que es como si es un primo hermano de Rocavilli, ¿ya? Son familiares de la Rocavilli, familia de hermano, de padre, de madre. Y se puede decir que si Rocavilli es el hermano bueno, el alegrón, el ogorvilli, subimos lo que dice, ¿no? Ogor, o sea, ogor, nada sobre fantasmas, cosas, es bien, bien rápido, antenalílico, o sea, antenalílico, o sea, que se sienten antenalílico, o sea, que se sienten antenalílico, que se sienten choques cuando escuchas la música, la batería, también lo puedes sentir con el fan, pero el hecho de poderita, en que Rocavilli como si fuera un fantasmo, como si fueras una bruja, es lo que lo hace más genial. Que Rocavilli te permite deslazarte, y lo queremos combinar un poco con lo que es el Psycho Billy, porque Psycho Billy tiene todo ese erotismo, tiene, por ejemplo, una banda que yo podría recortar mucho del Psycho Billy, que es Adakams, por el erotismo que tiene cuando canta el blues, o cuando, pues, o mi vida también está lojando, es mucho erotismo, pero lo Rocavilli es más, 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 es más. ¿Y desde cuando te comenzó a interesar esto, este movimiento, esta sensación por los humeur, esta inspiración de poder crear poemas, de repente de escribir canciones, desde cuando te comenzó a usar, desde muy pequeña o desde muy grande comenzaste a descubrir que podías tener el talento para poder cantar? Bueno, cuando era pequeña, Bueno, decían que no tenía voz. Y bueno, siempre cantaba, pero cantábamos con mis tíos. Los tíos de llave, que pedesto, que pases cáncer. Cantábamos cancheras. O sea, como que cantaste, cantaste mucho. Ajá, sé que... Y de ahí lo dejé un buen tiempo hasta que pasó lo que... Me encontré con esos chicos el 3 de marzo. Y ahí comencé a... Ellos me dijeron para cantar y comencé a cantar. Y bueno, mi tiempo era más segunda, porque ahora como que me di como acción local. Pero era... era genial el que sentía esa heteronina. Y por sentía esa heteronina es que no... No me preocupo por eso mucho. Y el hecho de... A pesar, o sea, cuando me di en el escenario, no me escucho por lo que... El hecho de que, ah, me senté un ensayo, ¿no? O de experimentar muchos ritos. No me... No me contengo tanto. Pero cuando estamos en ensayos, sí. Soy muy tímida y no puedo hacer mucho. Pero cuando me di en el escenario es más fácil. Depende también. Pero sí, es más ideal. De montar de la lina. Y se choca de la lina, sí. No sé, creo, no. Dejamos cosas. ¿Y quién es la que compone las letras? Tú eres la que... Tú eres la única compositora. No. O todos los compañeros componen, o... Bueno. Solamente los cantos hacen la letra. Ah, ya, bueno. Pero tú eres la voz y los demás también componen la... Sí. Eh, bueno. Las primeras creaciones de los 3, no sé yo. O sea, fueron creaciones que... Se llevó con mi guitarra y luego ellos hacían un arreglo. O sea, como pensé yo... Una... Esta es la comida hecha en sus ojos, ¿no? Algo así. Un frijol sin cocinado y ellos ya... Que hay un listo en sus ojos. Pero... También tenemos algunos escritores dentro de la banda. Por ejemplo, el Batista. Supone también... Me ha parecido bien... Él hace más... Él fue el que metió el... El vídeo dentro de la banda. Si ya lo habíamos escuchado antes... De repente... No. Necesitamos la vocabina y podemos hacer... Yo tengo mucho... Mucho amor por decirlo así. O sea, me gusta mucho... Escuchar más malas antiguas que había quedado en Perú. Adiós. Lo hice mismo. Estos dos 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 dos. Estos dos dos son los que me han hecho ellos. Algunos dos son los que me he hecho. Pero... Tanto de que el Ogo Bini era la misión. Podemos cambiarle con ese estilo de... medio así. Pero en la búsqueda de hacer eso... Encontramos que el Ogo Bini suena bastante. Como te digo... El que viene mucho también ahí es mi hermano... Mi hermano que no toca en la banda, pero sí también el de canciones ahí en la banda, Me dio dos canciones, me dio dos, usted tiene dos, y a veces esto también, cuando estamos ahí, estrellando de puta, alguien manda algo y yo también improviso, así que ahí salen, salen las canciones. Y en estos intentos de poesía por octubre, en la edición número 101 de Poetas del Asfalto, ¿en quién te inspiras para poder crear la poesía, un milagro, lo que sucede con ella? Y la asimilación de tu partida, la verdad es que es toda una historia que se junta, ¿verdad? ¿Pero en quién te inspira? ¿Puedes contarnos un poco sobre eso para que te vean nuestros proyectos? Bueno, lo que es un milagro es dedicado a lo que pasaba con mi tío, cuando él estaba en coma, cuando él estaba en coma no reaccionaba. Yo no creo que él haya estado en coma, porque uno la tocaba y él miraba, y estaba escuchando, y jugaba lágrimas, así que no creo que estaba en coma, solamente que no podía hablar, que no podía hablar, no creo que sea en coma, escuchaba, entendía. Pero sí, esa poesía es lo que uno pasaba en el diario desde que él sale, sale en el hospital, ya terminando. Lo que sucede con ella es cuando ya, un día antes de ver, yo le escribí, porque no sé, era como, no, me estoy mintiendo, esa, escribí antes que esa. Aunque no parezca ser, porque me imagine. No, 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 pero para mí me parece una historia właśnie. Que tiene coherencia para poder avanzar de una detrás a la otra. Porque esta incluso, una vez me invitaron a visitar, a hacer un Performance, un dale de Performance, lo que era esto, el Producto Astronaut, de unos amigos de una banda que también se llama Los Masturales. ahí me invitaron a hacer esto, un performance y quería cantar ese día a tocar y hacer un performance de lo que era la muerte, justamente la muerte, toda la muerte y de pronto, no sé, vi a una banda que estaba ahí y comencé a improvisar y esto fue lo que salió y aunque en el video no se entiende lo que dice yo sí me apuntaba y lo puedo escribir a tiempo como sé, para que no se le vaya pero lo anoté como lo que sucede con ella porque termina, la forma en como termina es como una mujer que no acepta la partida lo que sucede con ella después de que alguien ha muerto acá donde dice, bueno, es un milagro hay una parte que dice emanando sin el río rojo se refiere a que las heridas internas siguen emanando sangre y a lo lejos hay un bombo un bombo es el corazón, se alentra y se esfuerza pero da esperanza porque mi tío estaba en coma y se podía sentir un poco de pede que tal vez es un milagro un milagro de que pueda estar bien, levantarse y caminar lo que sucede con ella, lo que sucede con ella me pareció un buen momento y lo que es la asombración de tu partida es esta poesía de acá la creé a partir de un sueño que tuve eso fue el año pasado no es una poesía necesariamente, es una canción comenzó como poesía y luego terminó como canción pero sí, es un sueño que tuve de que alguien se fue y salió eso con respecto cuando murió mi tío yo visité esto en su velorio las tres poesías y el pedido de la que tuve ¿y cuando la visitaste? ¿qué dijo tu familia? bueno, mi mamá me dijo que estaba bien es una forma de sacarlo de repente me imagino que se me ha puesto de llorar bueno, muy aparte de lo que dio por la poesía porque la verdad es que si yo también la leo a mí también me da la gana de llorar y sobre todo la historia que me contaste es muy triste y luego se acaban las culpas luego sigue eutanasia eutanasia es es una forma interesante ¿saben lo que más me gusta? sobre todo cuando dice solo basta una inyección o desconectar el respirador para acabar de una vez con la vida para acabar de una vez porque hay personas que a veces se sienten que son como unas cargas acá en la tierra yo cambié mucho mi manera de pensar un poco cuando vi sobre eutanasia pero cuando la vivo me doy cuenta que yo todavía no la he asignado entonces yo creo que eutanasia a veces es lo mejor para hacer que la gente ya no sufra pero si tú fueras madre y tu hija estuviera en coma o si no te daría eutanasia es una decisión difícil de tomar es una especialista o sea uno puede decir es una pregunta bien difícil de contestar y por eso o sea es un poco difícil o sea yo la que voy a eutanasia no hay si yo me pongo en el lugar pero también me pongo en el lugar de la persona que sigue capaz de darme eutanasia o sea si yo me pongo y todo así o sea realmente es de comer además también que bueno aparte muy aparte de hablando de eutanasia de morir hay un grupo que se llama eutanasia que nos dirigió Richie Lacra ¿qué opinas del grupo de eutanasia? ¿cuál es la canción que más te gusta? de Rismo Cagón de Rismo Cagón a mí me gusta apuntas a luchar apuntas al poder ¡Gracias!